Dale, dale, ahí Dale, toca, ponete ahí, mirá Ahí está, ahí está Estoy filmando, estoy filmando ¿Sabés a dónde va a ir esta cosa? Yo no sabés Que lo pongas feliz Que lo pongas a ir Que lo pongas feliz La velita, la velita Ahora el brindio, ahora el brindio Ahora se toca a vos Está saliendo Está saliendo Está saliendo bárbaro ahora Salió, salió mejor que antes Bueno Rubén Está bien Eso, vamos todavía Ahí está Vamos ¿Cómo va a ir? ¿Por qué? ¿Cómo va a ir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.